Con la llegada de este nuevo año, entró en vigor el Insabi, en sustitución del Seguro Popular. La promesa de cobertura universal gratuita no duró ni dos días. La falta de reglas de operación ha generado todo tipo de abusos y confusión. Y a dos semanas de haber entrado en vigor, el sistema de salud está al borde del desastre. Las quejas de un amplio sector de la sociedad pronto se hicieron escuchar. Las redes sociales y los medios de información han difundido testimonios desgarradores. Los gobernadores de oposición se niegan a aceptar la entrada del Insabi. Los sindicatos de trabajadores de la salud comienzan a movilizarse, oponiéndose, a un sistema de salud que ya se vivió en el México de los años 70. En resumen, el fallido nuevo sistema de salud pública está siendo fuertemente cuestionado. Y al gobierno, poco a poco se le han ido acabando los argumentos y las justificaciones. Pero llama la atención cómo el gobierno ha puesto en operación una campaña de contención ante la crisis de credibilidad. Cada que alguien manifiesta una crítica al desorden generado en el Insabi, de inmediato surge una infinidad de descalificaciones al desaparecido Seguro Popular. Para que la opinión pública no dude que el extinto sistema de salud estaba sumergido en la corrupción. El régimen estatal de protección social en salud que ejecutaba el desaparecido Seguro Popular fue un ambicioso programa que terminó empañado por actos de corrupción y millonarios desvíos de recursos. En esto no se equivoca el presidente López Obrador cada que lo usa como estrategia para justificar la creación del Insabi. Pero el presidente ha sido incongruente. Asegura que con la creación del Insabi la corrupción ha desaparecido. Y sostiene que quienes operaron el extinto Seguro Popular fueron corruptos y saqueadores. Que la quiebra del programa fue responsabilidad de las pasadas administraciones. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ningún funcionario responsable tras las recas. O al menos una lista negra de investigados. Una vez más se acusa el pasado y no se persigue a nadie en el presente. Tan solo se limitaron a desaparecer el programa. Pero al mismo tiempo desaparecieron las intenciones de aplicar la justicia. Cabe recordar que durante el mandato del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, la Auditoría Superior de la Federación abrió una fuerte investigación tras detectar que la dependencia que en Oaxaca ejecutaba el programa Seguro Popular habría incurrido en irregularidades y presuntos desvíos por más de 915 millones de pesos. Tan solo durante el 2016. La investigación de la Auditoría Superior de la Federación señaló que el Seguro Popular en Oaxaca, al mando de Rogelio Hernández Cázares, no presentó documentación comprobatoria y justificativa por las operaciones realizadas con los recursos financieros del programa por un monto de más de 621 millones de pesos. Los recursos del Seguro Popular destinados a la salud de los oaxaqueños y no comprobados por Hernández Cázares se desglosaron en el expediente de la investigación de la siguiente manera. 307 millones y medio de pesos destinados a medicinas y productos farmacéuticos, 256 millones y medio de pesos para gastos operativos de las unidades médicas y cerca de 27 millones de pesos para acciones de prevención y promociones de la salud. Ahora se puede entender el por qué bajo ese régimen las denuncias por desabasto de medicamento y las enfermedades como el dengue se acrecentaron. Como candidato, López Obrador no mostró interés a los señalamientos de corrupción en el Seguro Popular de Oaxaca. Y en lugar de tomar en cuenta la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, ese mismo año, el 2016, colocó a Hernández Cázares en Morena y lo nombró el enlace estatal con el objetivo de organizar la estructura electoral para los comicios del 2018, su elección. Ya siendo presidente López Obrador, vuelve a mostrarse indiferente con estos antecedentes de corrupción y premió al funcionario que llevó el Seguro Popular en Oaxaca. En el mes de enero del primer año de su gobierno, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Pemex, efectuó el nombramiento de quienes serían los nuevos titulares de la subsidiaria de la petrolera nacional. Y sí, aunque usted no lo crea, Rogelio Hernández Cázares fue nombrado director general de Pemex Fertilizantes. Pero la historia no termina ahí. Casi al finalizar el año, mientras que en el Senado avanzaba la iniciativa para desaparecer el Seguro Popular, el presidente Obrador envió la terna para la elección del nuevo comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y sí, adivinó bien, la lista la encabezaba Hernández Cázares. Y en una segunda votación, el funcionario, antes investigado por el desvío de recursos del Seguro Popular, fue elegido por el Senado de la República como el nuevo comisionado presidente de esta Comisión de Hidrocarburos. Este tipo de cosas que solo existen en la política mexicana me hacen recordar palabras del propio presidente Obrador. No podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y con la impunidad. No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción. Así decía. Habría que preguntarle a López Obrador si esto de cero corrupción y cero impunidad no aplica para los amigos cercanos a su hijo, José Ramón López Beltrán, como es el caso de Rogelio Hernández Cázares. La última palabra la tienen ustedes. Soy su amigo Miguel Quintana y nos vemos en un próximo video.